bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es a crear un servicio y a consumir un servicio bien lo primero habíamos tenido en postmas habíamos pegado la api si con el endpoint y nos traía esta información esta información la tendríamos que traer aquí a angular ya teníamos un modelo modelo producto y categoría si corresponde a esta información de la api o correspondiente al modelo que habíamos creado en la api si entonces la idea sería crear aquí un servicio se van a su proyecto en app clic derecho new folder y se van a crear una carpeta que diga services vamos a crear un servicio solamente para los productos si entonces aquí en service vamos aquí a la consola y vamos a generar un servicio ng g s de servicio y aquí apuntando a la carpeta services entonces vamos a escribir service services barra y el nombre del archivo del servicio para quienes el servicio para el producto entonces vamos a decir que que se llame el archivo se llama producto si cuando lo generen se van a dar cuenta que en vez de producto se va a llamar producto service bien ahí está damos enter y ahí se va a generar bien se ha creado dice en esa carpeta un producto service spec un archivo de prueba y un y el service ts aquí está en service pueden ver que ya tenemos un servicio es re sencillo esto así que bueno acá tenemos es inyectable para que se den cuenta cómo es un servicio inyectable si provider que sea de root y dice producto service por más que yo le puse producto acá lo puso como producto service bien tiene un constructor es parecido ya a una clase y aquí bueno el archivo spec pero no lo vamos a usar así que vamos a dar clic derecho a borrar delete listo a ver listo ahí está tenemos un producto service bien nosotros veníamos consultando desde postman nada más este era el endpoint pero ahora nosotros lo tenemos que hacer a través de un servicio estos servicios lo primero que vamos a hacer nosotros es que este servicio lo tenemos que inyectar van lo vamos a agregar en el app módulo en el app módulo lo primero que van a hacer ustedes aquí en provider es agregar el servicio el servicio se llama así vamos a copiar copy vamos aquí a models y en providers es una raya así que vamos a agregar ese servicio si tuvieran otro más lo agregan control espacio y aquí donde está ubicado seguro que va a ser un import de donde está ubicado ese servicio es como un proveedor para la aplicación si el servicio es como que me va a proveer información entonces hay que configurarlo en providers del app módulos si del módulo ahí está perfecto una vez que han hecho eso perfecto ahora fíjense que lo guardamos y ya no hay ningún problema no aparece aquí de otro color ni nada porque ya está siendo utilizado por el app módulo ahora lo siguiente que vamos a hacer nosotros es configurar el endpoint el endpoint tiene que ver con la dirección cómo acceden ustedes al api se dan cuenta ustedes cuando crearon la api en el control en vayan al tres controles sería para api y barra el nombre del servicio que quieren acceder entonces ese es el en point si ese en point nosotros lo vamos a configurar aquí en ángulo vamos a crear aquí en el app clic derecho vamos a darle una carpeta que diga y un folder y que se llame conflicto si también lo podemos en los envidorm si acá hay una carpeta envidorm si tanto para producción o tanto para desarrollo pero nosotros vamos a crear aquí un una carpeta configuración vamos a crear un archivo que se llame conflicto si punto ts si es un ts nada más bien perfecto aquí lo que vamos a crear nosotros es un sport vamos a hacer un sport vamos a crear una constante cons y la constante se va a llamar url y un bajo pack o sea caería la dirección del pack sería la dirección de la app bien y esto le vamos a asignar solamente un string pero que string lo vamos a asignar aquí que se asigna cuál sería el string bueno eso lo sacan de aquí donde está corriendo su api localhost y en este caso en local acá iría la dirección del servidor donde está corriendo la api el puerto por donde sale la api y bueno hasta ahí podríamos copiar eso porque eso sería donde está corriendo la api entonces vamos copiamos aquí vamos a pegar esa dirección que sería el endpoint y luego también que más si se dan cuenta aquí cuando se van a su api res barra api es la raíz eso también lo tenemos que copiar o sea sería todos los servicios van a apuntar a la barra api perfecto lo ponemos ahí ahí está barra api entonces este es como la dirección del backend es como si fuera el endpoint es la dirección a la que van a apuntar todos los servicios y bueno después obvio que van a cambiar en lo que sigue que sería acá productos o categorías bueno esa parte va a cambiar pero esta dirección siempre se va a mantener entonces esta dirección lo vamos a tomar como la url del backend si entonces creamos una contante guardamos es solamente una contante una variable que está ahí ahora en nuestro servicio vamos a usar esa variable por tanto aquí vamos a crear una variable privada vamos a crear una variable privada url le vamos a poner url y le vamos a dar endpoint es como la dirección de dónde está la api ocurriendo la dos puntos y vamos a decir que esto sea un string este tipo de string estoy en el servicio no ahí está y esto le voy a asignar la constante que hemos creado aquí en config entonces sería como se llama la constante url backend ahí fíjense que ya aparece enter y acá le hacen import de dónde está esa variable bien perfecto de esta forma si ustedes cambian la api está corriendo en otro lado solamente cambian aquí cambian dónde está corriendo y el puerto está corriendo y listo ya automáticamente todos los que usan esa variable se van a cambiar viene una forma de hacerlo más elegante esto bien primero ya tenemos el endpoint este sería el endpoint acuérdense que esto cuánto vale vale localhost 880 barra api bien hasta ahí perfecto ya tenemos ahí configurado lo siguiente que van a hacer ustedes es aquí en el constructor vamos a inyectar en el constructor del servicio que están utilizando si están usando otro servicio sería prácticamente lo mismo private y aquí vamos a crear una variable http dos puntos y que sea de tipo http client si contra el espacio bueno no aparece nada vamos a dar en guardar bien esta variable no la encuentra si http client porque porque esa esa clase si que me sirve a mí para solicito de http tiene que estar aquí en el módulo si aquí vamos a importar importar si algo que se llama aquí en los import del app módulo van a importar http client el módulo vamos a poner bien a veces ya bien primero de la coma no arriba del último módulo del import ahí coma y ahora http htp http client client módulo si ahí está bien esto no lo está encontrando pero nosotros lo vamos a agregar aquí a las simples contra el espacio tampoco hay sugerencia si es como que no está la dirección si pero no se preocupen si no le ayuda aquí el auto completar copia en esta dirección que sería http client módulo imports from viene de angular common http o lo buscan en internet es lo mismo si ahí está de esta forma ahora fíjense que ya aparece bien lo importamos en el módulo principal que es el app módulo y ahora nos vamos aquí ahora vamos a ver si nos aparece aquí ahí está ahora sí aparece http bien porque ya tiene el módulo entonces http client elegimos la primera bien ahora sí aparece vamos a guardar y hasta ahí va todo perfecto bien entonces creamos una variable de tipo http para solicitudes de clientes bien bien es para las solicitudes http bien esa es la variable que vamos a utilizar ahora lo siguiente que vamos a hacer nosotros es crear como aquí fíjense que apuntamos a una API apuntamos a producto y nos trae todos los productos guardados en nuestra base de datos entonces vamos a crear un método aquí lo vamos a hacer en el servicio vamos a crear un método el método que ustedes quieran yo lo voy a llamar get y como me trae los productos getProducto se entiende que todos los productos serían y que no reciba ningún parámetro dos puntos y acá lo que va a devolver lo que va a devolver esto van a usar aquí en los servicios observable observable ahí está enter y aquí observable viene de rx jx bien observable un objeto observable y aquí adentro entre menor y mayor van a poner qué es lo que devuelve este método fíjense en la API esto que te trae una lista de productos es más cuando vos vas a ver aquí barra API barra productos en tu backend te está trayendo un list de productos bueno acá sería prácticamente lo mismo pero aquí que van a poner no van a poner list van a poner primero pero acá vamos a trabajar con array pero ustedes ya tienen un modelo de producto no sé models tienen una clase producto perfecto bueno aquí para simular eso de una lista un list producto sería poner vamos a poner producto acá vamos a trabajar con un array corchete corchete bueno producto acá te pide el import porque está en otra carpeta control espacio ahí dice que viene producto viene de models que sería carpeta models producto perfecto el observable es como que va a estar atento a lo que responde esa consulta si el API por ejemplo voy a mandar a la API una consulta si trae la información bueno el observable va a estar atento y va a traer una lista de la lista de productos si usen esto observable ahora luego vamos a abrir y cerrar el método perfecto y acá bueno me da error todavía porque no hay un return si devuelve algo acá tiene que haber un return por lo tanto vamos a hacer un return este método project producto hall y aquí lo que vamos a usar es este esta variable que hemos inyectado aquí en el constructor que es vamos a poner tis punto http es una variable si dentro del servicio esta variable es de tipo http cliente por tanto tiene esas configuraciones ya para los servicios get post request bueno put tiene todos los métodos entonces por eso creamos esa variable de http cliente entonces esa variable http punto y vamos a acceder como es un get va a traer todos todos los productos sería un get y aquí vamos a poner que si y entre que vamos a poner menor mayor y aquí que va a devolver que me va a obtener el servicio cuando consulte a la base de datos como lo hacemos aquí que trae un json con información de productos muchos productos entonces aquí sería lo mismo que está aquí producto corchete corchete un array de producto una lista de producto perfecto ahora lo siguiente que van a poner el método que lo que tiene bueno antes de completar esto miren el get cuando lo completan si es así abro y cierro paréntesis y ya está bien pero aquí adelante lo que se le agrega es esto una lista de producto entre mayor y menor es lo mismo que habíamos puesto ahora dentro de los paréntesis va la dirección a dónde va a apuntar si a dónde vamos a apuntar y aquí bueno sería fácil sería la el url endpoint porque eso tiene fíjense esta variable que dice localhost 8080 es como que aquí vamos a poner la dirección que sería url endpoint si ponemos url endpoint que estamos poniendo aquí esta dirección http 8080 barra api es como que estaríamos poniendo en ese servicio esta partecita nada más hasta ahí está bien perfecto está armada la consulta pero nos falta la otra barra productos cómo le agregamos eso bueno como este método ya tiene apuntado a la dirección que queremos nos falta que apunte al servicio que queremos entonces vamos a concatenar vamos a hacer un más este concatenar en un string nada más y aquí vamos a agregar barra productos barra productos que sería prácticamente esto barra productos o lo sacarían de aquí barra productos bien entonces ahí como ya se concatena esto esta información el endpoint barra api barra producto y ya apunta a la api y trae la información bien es como que aquí estarían poniendo esta dirección que tenemos aquí hagan de cuenta esto este string copio voy a pegar aquí en vez de esto es como que estaría poniendo esto barra localhost 180 api bueno la dirección el endpoint es la dirección de la api barra producto para que acceda sí y acá el método get porque necesitamos acá también lo hace con get si get por eso de ahí lo sacamos también bien para que se den cuenta sí entonces si usted mueve la api o corre la api por otro lado solamente muevan el archivo de configuración config este cambia la dirección está corriendo la api o si cambió también la raíz barra api o se llama otra forma también lo cambian acá de esa forma en todos los servicios ya esta constante se va a cambiar sí y entonces por tanto va a funcionar todo perfectamente bien esto sería cómo crear el servicio pueden crear más servicios no hay ningún problema configuran el endpoint en este caso un método get call para obtener todos los productos el observable no se olviden observable viene de rx js bien y aquí va a devolver una lista de productos sería un array de productos sí tal cual lo pone y acá bueno es solamente un string que estamos mandando sí por el método get estamos mandando un string y ese string va y consulta la api y la api va y trae los datos bien hasta ahí lo dejamos este vídeo y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo implementar y resolver algunos problemas de scores bien nos vemos en el siguiente vídeo y no se olviden suscribirse a mi canal nos vemos ah 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 ah